Muy viejo, de la época de Blind Faith, más o menos, y que es para... Creo que se la podrían cantar los caballeros a las damas. Dedicado de los caballeros hacia todas las damas. Tres, cuatro... Es tarde a la noche. Es tarde a la noche. Es tarde a la noche. en es Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta ¿me sientes bien? ¿me digas si está? Me siento muy bien pues veo el amor en tus ojos hoy y lo grande, lo mejor es que aún no se da cuenta cuánto la amé Tiempo del retorno fijo malestar le doy las llaves del chivo me ayuda a ir a la cama y entonces digo mientras apago la luz digo querida estás maravillosa oh my darling you are wonderful tonight wonderful tonight Gracias chicos, muchas gracias Ok, vamos a hacer el Disculpen Perdón Un tema de una banda inglesa de hace muchos, muchos años atrás Gracias 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 Muchísimas gracias 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 Gustavo González Gustavo González El bolsa por favor Piñeiro Omar En teclados Pablo Santos En Contrabajo Eléctrico, la banda Chao chicos, gracias por venir Aguante Rock'n'Roll